Muy buenos días a todos y a todas los que estáis hoy en estas jornadas técnicas. Deciros que estas jornadas, la jornada de hoy, forma parte de toda una programación que se ha diseñado por la Delegación de Feminismo y Diversidad para, de alguna forma, voy a decir conmemorar, pero yo creo que protestar, no por ese 25 de noviembre, para protestar contra la violencia de género. Una planificación que ha ido dirigida con actividades culturales, la performance que se liberó precisamente el Consejo Local de la Mujer el propio día 25, actividades musicales, y creo que era muy importante el apuesto de relieve, tanto el Concesal de Feminismo como la Teniente de Alcalde, el hablar técnicamente de esta problemática social. Yo voy a dirigir mis palabras, sobre todo, a la finalización, donde Raquel hablaba de futuro y de compromiso. Yo creo que es evidente que Fuerra Grada es una ciudad que ha venido trabajando durante muchos años y eso se nota en la ciudad, tengo que decir que se nota en la ciudad y, sobre todo, se nota fuera de la ciudad. Cuando uno sale y ve qué es lo que ocurre fuera, pues se nota que aquí hemos tenido un trabajo previo con los colectivos, pero yo creo que estamos en un momento en el que lo que se está poniendo desde la entera de juicio es hacia dónde vamos, y yo quiero deciros hacia dónde va Fuerra Grada. Pues Fuerra Grada va a seguir trabajando contra la violencia de género firmemente. No vamos a retroceder ni un paso, creo que no podemos permitirnos este lujo. Creo que ya nos ocuparemos otros de debatir a nivel político, pero socialmente, os lo pido por favor, sobre todo a los colectivos de mi ciudad, que sigáis trabajando. Esto solamente se radica trabajando duramente en contra de la violencia de género. Pero creo que si hablamos de futuro, y vemos este salón, como lo vemos, con futuros profesionales, chicos y chicas, que dentro de unos años trabajaréis, probablemente directa o indirectamente, con la materia, quiero transmitiros que seáis persistentes en vuestro trabajo, que seáis profesionales cuando lo organizéis, pero sobre todo a nivel personal. Yo creo que uno tiene que tener las condiciones firmes, tiene que tener claro que no podemos diluir nuestro pensamiento en otras cuestiones, porque creo que lo importante es poner todo nuestro ímpetu para erradicar, para poder concluir con la violencia de género. Creo que es muy importante y de verdad yo, ahora se está poniendo muy encima de la mesa la joventud, yo tengo mucha confianza en los más jóvenes que nosotros, tengo mucha confianza, porque creo que sois capaces de construir una sociedad mejor. Yo estoy convencido de que una sociedad mejor solamente se consigue también erradicando la violencia de género. Fue la hora, como decía, y tampoco me quiero alargar en estas palabras, fue la hora de esta ciudad que nunca nos han regalado nada, de verdad. Ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero no solamente de los que hemos ocupado cargos políticos, que también han estado al pie del cañón, pero sobre todo por los colectivos. Quiero desde aquí poner encima de la mesa el trabajo que han hecho muchas y muchas mujeres y también muchos hombres. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que fortalecer el feminismo. El feminismo se puede ser hombre y se puede ser mujer. Quiero decir, es muy importante que sumemos a la causa, que sumemos a más mujeres, a más hombres, para que luchemos contra la violencia de género. Ese es el único camino que podrá concluir con una erradicación real de la violencia de género. No quería tampoco dejar mi intervención sin agradecer a las personas que van a ocupar esta mesa para explicarles desde su punto de vista y desde su aspecto profesional cuál es la perspectiva del trabajo que desarrollan y los que nos van a formar en la materia, especialmente a Elena, que tenga la oportunidad de saludarla. Decirles que siempre la intervención fuera hora tendrá las puertas abiertas a todo aquel que venga a sumar, a pesar del ruido. Creo que es muy importante que, a pesar del ruido político que se está generando en este momento, nosotros, vosotros, a lo nuestro, ya dejaremos en el ámbito político el debate porque creo que no podemos despistarnos ni un momento que eso es lo que intentan algunos y algunos. Por mi parte, nada más, que tenéis buena jornada y que sepáis que fue la hora, seguirá trabajando, por lo que estamos aquí estemos, seguiremos trabajando en contra de la violencia de género. Muchísimas gracias. Aplausos